Y aquí voy a sentarme otra vez Una viejita, viejita, pero muy buena Hoy le toca llorar Tú vendrás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado tan grande Me caíste como algo del cielo Que hace mucho no estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me estaba llorando No te olvidé que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pu'a cortársela, ¿verdad? Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrí Solo por hoy voy a darte la vida Lo que a nadie jamás te lo di Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerme Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Ok, seguimos con Inside Pásale ahí el micrófono Inside